Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a esta semana. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, que ya tiene más de 350.000 suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros continuamos demandando la devolución de las redacciones de Confidencial, 100% Noticias y la Prensa, que han sido ilegalmente ocupadas por la policía. Exigimos la liberación incondicional de más de 177 presos políticos, la suspensión del régimen de tortura en la cárcel y la anulación de los juicios espurios para preservar sus vidas, su salud y sus derechos políticos, y que se suspende el Estado policial, que ha conculcado los derechos constitucionales para recuperar plenamente las libertades democráticas y despejar el camino hacia una reforma electoral sin Daniel Ortega ni Rosario Murillo, para celebrar nuevas elecciones libres, transparentes y competitivas, para iniciar la transición democrática. Esta noche hablaremos sobre la condición en que se encuentran los presos políticos en la cárcel del Chipote, luego de que este fin de semana sus familiares pudieron visitarlos 55 días después que ocurrió la primera visita este año. La mayoría de los presos políticos ya han sido enjuiciados en la cárcel y condenados por delitos que no cometieron. Por ello, todos están demandando que cese el régimen de tortura del Chipote, que supuestamente es una cárcel de investigación, para que sean trasladados de forma inmediata al régimen de arresto domiciliario o a un centro penal en el que puedan tener alimentación, visitas familiares, lecturas, atención de salud y socialización antes de recuperar plenamente su libertad. Les presentaremos una entrevista con el doctor Manuel Orozco, investigador del diálogo interamericano y autor de un estudio sobre los migrantes nicaragüenses en Costa Rica y las condiciones para su integración en ese país. Y a propósito de los nicas migrantes, les presentaremos la historia de dos nicaragüenses que han encontrado en las aplicaciones digitales para servicios de transporte como Uber y Didi, un medio de sobrevivencia económica. Tendremos una entrevista con Patricio Fernández, periodista y escritor chileno y también miembro de la Convención Constituyente, que está redactando una nueva constitución en ese país. Hablaremos sobre el nuevo gobierno de Gabriel Boric y la expectativa de cambio que ha generado en Chile y en América Latina. Y al final del programa, las noticias satíricas en la última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. El 24.4% del total de migrantes nicaragüenses que viven en Costa Rica salieron del país después de 2018, empujados por la crisis sociopolítica y de derechos humanos tras la represión del régimen orteguista a las protestas ciudadanos de abril de ese año, revela el estudio Los migrantes nicaragüenses en Costa Rica, vulnerabilidad e implicaciones de su integración, realizado por el Diálogo Interamericano y coordinado por el investigador Manuel Orozco. El estudio, auspiciado por Confidencial, basado en una encuesta realizada por Borges y asociados entre 1.100 nicaragüenses, determina que el 52% de los migrantes tienen más de 10 años de vivir en Costa Rica. Entre el 31.2% y el 41.4% adujeron razones económicas para dejar el país, entre ellas el desempleo, la falta de oferta laboral, carestía de la vida, la urgente necesidad de ayudar a la familia y la falta de acceso a alimentación, bienes y servicios de calidad. Entre el 13.5% y el 28.7% de los consultados argumentan los problemas de gobernabilidad política que flagelan al país, principalmente desde 2018. La encuesta se realizó entre el 6 y el 16 de febrero de 2022 en 21 sitios muestrales, ubicados en torno a agencias remisadoras en las provincias de San José, Alajuela y Heredia. La mitad de los nicaragüenses que tienen menos de un año de vivir en Costa Rica afirman que la principal dificultad que tienen es encontrar trabajo, mientras quienes tienen más de 10 años dijeron en un 29.70% que la principal dificultad que enfrentan es tramitar papeles, como visas o licencias, revela el estudio. El estudio refiere además que los niveles de ingresos de parte de los migrantes nicaragüenses no varían considerablemente por el tiempo que llevan en Costa Rica. Prácticamente el 75% de los nicaragüenses que llevan más de cuatro años en Costa Rica tienen ingresos de un poco más de 700 dólares mensuales, indica el estudio. El 90% de los consultados gana menos del ingreso per cápita del país. Esto puede ser debido a que las ocupaciones de los inmigrantes no cambian sustancialmente en el tiempo, detalla el documento. Los nicaragüenses radicados en Costa Rica envían un promedio de 1.300 dólares al año por persona para ayudar a sus familias que lidian con la grave crisis económica que persiste en Nicaragua. A la pregunta, ¿volvería o no si mejoraran las cosas en Nicaragua? Un 50.90% de quienes llegaron antes de 2018 dijeron que se quedarían en Costa Rica, mientras que un 36% respondió que regresarían a Nicaragua. Sobre esta misma interrogante, el 34.70% de quienes llegaron tras el estallido de la crisis sociopolítica de 2018 respondió que pretende quedarse permanentemente en Costa Rica, mientras que el 53% respondió que sí regresaría a Nicaragua. La Asamblea Nacional aprobó la cancelación de la personalidad jurídica de 25 ONGs de Servicio Social, Desarrollo y Democracia, dejando en el limbo a los beneficiarios de los proyectos sociales de estas organizaciones e incrementando la lista de ONGs canceladas a 139. Las organizaciones y asociaciones canceladas esta semana son la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social Funides, Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Grupo Cívico Ética y Transparencia, Asociación Voces Vitales, Colectivo de Mujeres 8 de Marzo, FDL, Centro Humboldt y Operación Sonrisa. En la lista también están la Asociación de Periodistas de Nicaragua Dr. Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, APN, Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica, CEJUTGAN, Centro de Prevención de la Violencia, CEPREB, Agora Partnerships, Fundación para la Autonomía y Desarrollo de la Costa Atlántica de Nicaragua y otras 11 organizaciones no gubernamentales. El decreto que ordena la cancelación de las 25 ONGs, alega un supuesto incumplimiento con la presentación ante el Ministerio de Gobernación de sus estados financieros para criminalizar a organizaciones que brindan diversos servicios sociales y promueven los derechos democráticos. La Unión Europea reiteró su demanda al régimen de Daniel Ortega de liberar a todos los presos políticos y anular sus juicios espurios. Javier Niño, director para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior que dirige el alto comisionado Josep Borrell, ratificó la posición de los 27 países miembros, la liberación inmediata de todos los presos políticos, el retorno a Nicaragua de todas las organizaciones que trabajan en el campo de los derechos humanos y, en tercer lugar, animar al régimen a que dialogue. Esos mensajes no van a ser afectados de ninguna manera por la invasión militar de Rusia en Ucrania, dijo Niño en una entrevista a esta noche. El subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, advirtió que la dictadura de Daniel Ortega en la práctica está autoexcluyendo a Nicaragua del acuerdo de RCAFTA, al no respetar los principios de democracia, derechos humanos y estado de derecho que los inversionistas necesitan para decidir dónde hacer sus actividades económicas. Nichols condenó el fallo de culpabilidad en el caso de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro el pasado 12 de marzo y dijo que el verdadero objetivo del régimen son las libertades de los nicaragüenses, por ello han atacado a quienes las han defendido. La administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, Samantha Power, calificó como una farsa orquestada por el régimen Ortega Murillo los cargos imputados en el caso de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Power denunció que se intenta silenciar a la sociedad civil y a los medios de comunicación, mientras destacó la labor de la extinta organización en defensa del acceso a la información pública y el fortalecimiento del periodismo independiente de Nicaragua. El presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, Dante Mossi, visitó Nicaragua para inaugurar la sede del BESI en Managua, junto al presidente Daniel Ortega, a pesar de las críticas contra el Banco Regional de financiar al régimen aún en su peor crisis de ilegitimidad internacional. Mossi, de origen hondureño, sostuvo un encuentro televisado con Ortega y Murillo la noche del 15 de marzo para discutir el futuro de las relaciones entre el gobierno de Nicaragua y el BESI. En respuesta, el presidente ejecutivo del BESI ratificó la disposición de la entidad de continuar proveyendo fondos a Ortega y elogió la gestión del dictador. Concluimos lo que iniciamos hace dos años, señor gobernador, que fue poner la primera piedra de ese edificio que cimenta esa relación estrecha que tiene el BESI con Nicaragua. El BESI va a hacer siempre todo lo posible por atender las demandas de sus países. Nunca vamos a dejar que un país no tenga financiamiento para satisfacer las necesidades que el país identifique. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, alertó sobre el grave estado de salud del preso político Víctor Hugo Tinoco. El CENID publicó un audio de Cristian Tinoco, hija del reo de conciencia, en el que explica que la vida de su padre corre peligro debido a que este presenta glóbulos blancos muy bajos y está expuesto a infecciones, además de padecer de hipertensión y trastornos del ritmo cardíaco. Sus familiares también denunciaron que Tinoco no ha recibido la tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19. Víctor Hugo Tinoco, de 69 años, se encuentra detenido en la cárcel de El Chipote desde el 13 de junio del año pasado, en condiciones de tortura. El pasado 21 de febrero fue sentenciado a 13 años de prisión por el supuesto delito de conspiración. El régimen de Daniel Ortega entregó la orden José de Marcoleta en el grado de Gran Cruz al jefe de la Delegación Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja para México y América Central, Jordi Reich, por haber mantenido, durante su misión de cuatro años, una colaboración respetuosa y una visión de acompañamiento a las prioridades del gobierno. La condecoración que recibió el jefe de la Cruz Roja de manos del canciller Denis Moncada causó sorpresa entre los defensores de derechos humanos y víctimas de la represión, porque no se conoce que la gestión de Reich haya tenido alguna incidencia en restituir el respeto a los derechos humanos de los reos de conciencia en la cárcel de El Chipote. Durante los dos años de pandemia en Nicaragua hubo un exceso de mortalidad de 33.400 fallecimientos atribuibles a la COVID-19, calcula un estudio publicado por el Instituto de Métrica y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, Estados Unidos. Esta cifra es 149.9 veces mayor que los 223 admitidos por el Ministerio de Salud hasta el momento del estudio, ubicando a Nicaragua como el segundo país con mayor subregistro de muertos de las 191 naciones y territorios analizados solamente detrás de Tanzania. En Honduras, un juez autorizó la extradición del presidente Juan Orlando Hernández a Estados Unidos, que lo acusa de tres cargos asociados al narcotráfico y uso de armas. La extradición ahora depende de la respuesta del Pleno de la Corte Suprema de Justicia a la apelación que presentará la defensa del exgobernante. El pasado 21 de febrero, en el aniversario del asesinato del general Sandino, símbolo de la autodeterminación de los pueblos. Daniel Ortega anunció el respaldo de su gobierno a la invasión militar rusa contra Ucrania, ejecutada por el régimen de Vladimir Putin. Una invasión que ha sido rechazada por la resistencia en Ucrania y por más de 141 naciones en Naciones Unidas. Y ha provocado ya miles de muertos, entre ellos varios periodistas internacionales. Mientras en Rusia, el gobierno de Putin ha impuesto la censura a los medios de prensa para impedirle a su pueblo conocer la verdad. La invasión rusa y la resistencia de Ucrania han marcado al periodismo mundial, dominando la agenda noticiosa global. Y a pesar de ello, como decía esta semana en una entrevista Javier Niño, el enviado para América Latina del alto comisionado Josep Borrell, la crisis de Nicaragua sigue siendo un tema que reúne un consenso absoluto entre los 27 miembros de la Unión Europea y no va a cambiar de ninguna manera por lo que está pasando en Ucrania. Nosotros, como periodistas, también nos solidarizamos con los colegas de Ucrania, de Rusia y de la prensa internacional, que están comprometidos en contar la verdad sobre esta guerra y están sufriendo la agresión y la censura. Desde que Vladimir Putin desató esta invasión, al menos cuatro periodistas de Ucrania, Irlanda y Estados Unidos han muerto en la guerra mientras ejercían su labor profesional. Nuestros colegas en Ucrania han informado que temen perder en cualquier momento el acceso a la electricidad o al Internet y advierten que es indispensable prepararse para una emergencia prolongada. Por nuestra parte, hacemos un llamado a nuestra audiencia para apoyar a los periodistas independientes en Ucrania y a partir de hoy, 20 de marzo hasta el 31 de marzo, Confidencial donará el 100% de las contribuciones de nuestra audiencia al fondo Media Lifeline Ukraine, gestionado por reconocidas organizaciones internacionales de apoyo al periodismo y la libertad de prensa. El propósito de esta campaña de donaciones es proveer equipos de trabajo a los periodistas, recursos para proteger su seguridad física y su seguridad digital, y apoyo para garantizar que periodistas dentro de Ucrania y en países vecinos puedan seguir haciendo su trabajo. La defensa del periodismo independiente y las libertades de prensa y de expresión es una misma causa en Nicaragua y en Ucrania. Y los invitamos a sumarse a esta campaña de solidaridad, para lo cual pueden entrar al sitio web confidencial.club y después al enlace de membresía o donaciones, según su preferencia. Y si nos visitan desde su teléfono celular, encontrarán los enlaces en el menú del sitio en la parte superior izquierda de su pantalla. Hola, soy Tiffany Roberts, periodista nicaragüense de la cadena Univisión. Quiero invitarlos a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial y así estar conectados con la verdad. Y ahora vamos a conocer la situación que enfrentan los presos políticos en la cárcel del Chipote, algunos con más de nueve meses de aislamiento, después de que este fin de semana sus familiares pudieron realizar una visita casi dos meses después que se produjo el último encuentro a mediados de enero. Mañana lunes se realizará el juicio en la cárcel contra Juan Lorenzo Holman y se leerá la sentencia de culpabilidad contra los reos de conciencia Cristiana Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro, Walter Gómez, Pedro Vázquez y Marco Fletes. De manera que con la excepción de Michael Healy y Álvaro Vargas, que serán enjuiciados hasta el 24 de abril, prácticamente todos los reos de conciencia ya han sido juzgados y deberían salir de inmediato de la cárcel del Chipote, que se supone es un centro de investigación. Por ello, todos están demandando que cese el régimen de tortura del Chipote para que sean trasladados al régimen de arresto domiciliario o a un centro penal en el que puedan tener acceso a alimentación, visitas familiares, lecturas y atención de salud antes de recuperar plenamente su libertad. Entre el pasado jueves y hoy 20 de marzo, los familiares de los presos políticos en el Chipote visitaron a sus parientes por primera vez después que la mayoría de ellos fueron condenados y la segunda vez en el año, 55 días después que ocurrió la primera visita. Todos ellos se declaran inocentes. Ella está clara de su inocencia. Ella está muy consciente de las razones por las que ella ha emprendido esta lucha por la democracia, por la libertad en Nicaragua. Ella está muy fuerte y cree en sus convicciones. En nueve meses de arresto ilegal, el estado de indefensión absoluta continúan. Los familiares de los presos políticos constataron la persistencia de las violaciones a sus derechos humanos. En el caso particular de Tamara, de Ana Margarita, que son mis familiares, pues el aislamiento continúa, ¿verdad? En el caso de Tamara, el aislamiento extremo, ya que se encuentra en una cárcel totalmente clausurada, sigue en una cárcel clausurada después de más de nueve meses. Mi esposa, su embarazona, tiene nueve meses de no ver a su hijo, ni una foto, ni una carta, nada. Entonces están totalmente aisladas. Interrogatorios se han mantenido aún después de haber sido condenadas. También diariamente se entregan botellas de agua, se llevan algunos yogur o jugos, que es lo único que permiten aceptar, pero no se los entregan. Se los entregan o les llevamos productos para su asejo personal y no se los entregan, se los entregan a las semanas después de que ellas lo han pedido. Entonces también están usando esto como una forma de hacer chantaje. Los jueces afines al orteguismo se niegan a especificar el sistema penitenciario donde los reos de conciencia que ya han sido declarados culpables cumplirán sus condenas, dejándolos en un limbo carcelario. La verdad es que el chipote particularmente no es una cárcel, el chipote es una delegación de la policía. Básicamente siguen en ese lugar que no está habilitado, en donde no hay un reglamento claro que garantice y respete derechos y normas. Y eso hace que la situación digamos en la que ellos y ellas están en este lugar pues sea extremadamente precaria. El estado de salud de los presos políticos continúa deteriorándose. A eso se suma la amenaza del contagio de Omicron y la falta de atención médica oportuna. Yo lo mire bastante deteriorado de salud, su brazo morado, mareos, la presión alta, dolores en los pies, en las rodillas. Fue cuando él me comentó que estuvo tres días internado, los cuales a mí nunca se me fueron comunicados. Y me dijo pues que sí, que estuvo grave, que lo han tratado. Entonces le dan medicamentos como para la gripe. Pero eso no era gripe. Ha habido Omicron en el chipote. Fue la grosería de que nunca nos han querido decir porque los tratan como gripe. Sí hay Omicron. Y hay una situación también de insalubridad extrema. Hay muchos de ellos y ellas que reportaron durante esta visita distintas problemáticas, entre ellas incluso problemáticas de la piel como hongos y demás. Y eso está digamos directamente vinculado con la falta de condiciones y con la falta de una higiene adecuada que tiene que estar garantizada. La semana pasada, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos alertó sobre el grave estado de salud del preso político en el chipote Víctor Hugo Tinoco, de 69 años. Su hija, Cristian Tinoco, advirtió que la vida de su padre corre peligro debido a que éste presenta glóbulos blancos muy bajos y está expuesto a infecciones, además de padecer de hipertensión y trastornos del ritmo cardíaco. Hay personas que ya tienen daños irreversibles, hay personas con enfermedades crónicas gravísimas, como insuficiencia renal crónica, como Parkinson, como problemas cardíacos. Y pues aquí lo que estamos viendo es que esta situación de inatención y de negligencia, porque no puede llamarse de otra manera por parte del Estado, lo que está haciendo es agravando sus situaciones. Igual se les ha advertido que si siguen las condiciones carcelarias tal cual están en estos momentos, otras personas también pueden sufrir la misma tragedia que vivimos con la muerte de Hugo Torres. Los familiares de los reos de conciencia demandan el cese del régimen de tortura en el chipote y que sus parientes sean trasladados a casa por cárcel antes de recuperar plenamente su libertad. Particularmente las personas que están muy afectadas en su salud, las personas mayores, las personas con enfermedades crónicas, que también se les dé el beneficio, como está en las leyes, no estamos pidiendo nada que no esté en las leyes, que se les dé el beneficio de casa por cárcel, para que puedan ser un poco mejor atendidos. Que me lo regalen casa por cárcel, la verdad, porque así lo voy a poder cuidar. Me da miedo, me da temor a que él le vaya a suceder algo más grave. La libertad incondicional inmediata y con garantía de todas las personas presas políticas, la anulación de todos esos juicios que son juicios espurios, que son juicios ilegales, que son juicios arbitrarios. Y aquí no cabe nada distinto a la anulación, ¿verdad? A la anulidad de estos juicios. Y mientras esos dos elementos, que son elementos irrenunciables para nosotras, suceden, lo que demandamos es que se garanticen derechos. ¿Verdad? Que cese el régimen de torturas a las que las personas presas políticas están siendo sometidas. Ellas están resistiendo con muchísima valentía, ¿verdad? Y con muchísima dignidad a este régimen de torturas sistemáticas a las que el Estado de Nicaragua las tiene sometidas. Sin embargo, es inaceptable, ¿no? Es inaceptable que esto esté sucediendo. Y aquí, pues, es decir, tenemos que lanzar un SOS porque no podemos permitir que haya otra muerte más de ningún preso político bajo custodia del Estado de Nicaragua. Y ahora vamos a conversar con el politólogo Manuel Orozco, investigador del diálogo interamericano, experto en remesas y desarrollo sobre los resultados de un estudio que se titula Los migrantes nicaragüenses en Costa Rica, vulnerabilidad e implicaciones de su integración. Este estudio, auspiciado por Confidencial, se basa en una encuesta realizada por Borges y asociados entre 1.100 migrantes nicaragüenses en Costa Rica, ubicados en más de 50 puntos muestrales en las provincias de San José, Heredia y Alajuela. Veamos lo que dice Manuel Orozco sobre los desafíos de integración de los migrantes nicaragüenses en Costa Rica. Manuel, este estudio hace una distinción entre los nicaragüenses que tienen menos de 4 años de vivir en Costa Rica como refugiados y llegaron después de 2018 de aquellos que residen en el país muchos desde hace incluso más de 10 años. ¿Cuál es el peso de cada uno de estos flujos migratorios? Es un peso importante. Tal vez puedes pensar en términos de tres grupos que aparecen dentro del estudio y que realmente reflejan mucho las estadísticas que tiene el gobierno de Costa Rica. Y hay un primer grupo que es aquellos que salieron durante el periodo de los últimos cuatro años post-crisis del 2018 para acá y esos representan prácticamente un 24% de todos los encuestados. Después hay un grupo que lleva entre 4 y 10 años que son alrededor también de un 24%. Y después hay aquellos que llevan más de 10 años en el país que representan un universo bastante más amplio representativo que son un 52% de los nicaragüenses en Costa Rica. ¿Qué elementos comunes y qué diferencias se pueden identificar sobre las razones de esta emigración histórica y la más reciente de la emergencia que salió después de la represión en 2018? Por lo general, las personas, la decisión de emigrar resulta de una combinación de factores. No siempre hay uno solo en particular, pero nosotros los categorizamos en cuatro grandes grupos. Consideraciones familiares, consideraciones aspiracionales, el deseo de una mejor vida, condiciones económicas es el tercero y el cuarto es uno más institucional en relación con el Estado, lo que llamamos lo político. Y en el caso de los resultados de la encuesta, cuando vemos la distinción entre los que salen antes y después del 2018, lo que tienen en común predominantemente es un punto y es que para ambos grupos el número uno es lo económico. Sin embargo, hay diferencias de grado, de magnitud entre los dos. Por ejemplo, para los que salieron en los últimos cuatro años, el porcentaje que dice que salió por razones económicas es de un 41% contra un 31% de los que salieron antes del 2018. Sin embargo, aquí es donde vienen las grandes diferencias. La prioridad número dos, la razón número dos para los que salen después de la crisis es política y es un porcentaje bastante fuerte, es un 29% de los que dicen que salieron por razones políticas contra los que salieron antes del 2018. Solamente es un 13% y pues es un crecimiento, una diferencia del 100% entre los dos grupos. La cuestión aspiracional pasa al tercer plano a esta generación del 2018 contra los anteriores. Y el tema familiar cambia significativamente también. La razón familiar no es primordial entre los que acaban de salir. ¿Qué dicen los nicaragüenses sobre su proceso de integración en la sociedad costarricense? ¿Qué es lo más difícil de integrarse a Costa Rica, de encontrar un trabajo? ¿Cuál es el estatus migratorio legal predominante entre estos centenares de miles de personas? En general, para cualquier grupo, independientemente de si sos de la generación del 2018 o de los anteriores, para la mayoría la inserción en Costa Rica no ha sido difícil. Es decir, que ellos sienten que ellos han sido bien recibidos en Costa Rica. Es un 80% prácticamente de los que dicen que para ellos ha sido una recepción buena o muy buena. Y hay unos que dicen pues cosas bien y cosas mal. Es decir, la respuesta típica que hoy en día se oye es lo que hay. Y eso es para un 20% de la población. Ahora, en términos del estatus legal, hay grandes diferencias. Los que llevan más de 10 años, en su mayoría están legalizados con residencia permanente. Estamos hablando de más de un 54%. Mientras que los recién llegados, pues predominantemente estamos hablando de personas que están en un proceso de ajuste migratorio con sus papeles pendientes de aplicación de refugiados. Entonces hay una gran diferencia. Más de un 30% de los que vinieron después de la crisis tienen estatus de refugiados o sus papeles están en ese procedimiento. Puedes decir que en términos generales, los nicaragüenses dicen, bueno, hemos sido bien recibidos en Costa Rica, pero el clamor general de todos los migrantes es el acceso al trabajo. Es decir, ¿cuál es el grado de acceso al trabajo y qué calidad de trabajo pueden aspirar los nicaragüenses en la economía cuantarricense? Claro. Cuando les preguntamos qué es lo que ha sido lo más difícil para adaptarse, para hacer vida en Costa Rica, los recién llegados te dicen la mitad básicamente es encontrar trabajo. Los que llevan más de 10 años, para ellos el gran problema es tramitar papeles, porque pues entre más complejas se vuelve tu vida, más cosas tienes que organizar. Lo que es interesante también es que además de encontrar trabajo para los recién llegados, otro problema es encontrar vivienda. No solamente es el tema de los papeles de solicitud de refugiados, pero también encontrar un lugar a donde vivir. Entonces, trabajo, casa y papeles. Hay un tema interesante que pues resulta bastante fascinante y que de alguna manera se relaciona un poco con el proceso de integración en una sociedad, es la percepción de cómo lo miran a uno. Y aquí la respuesta de los que llevan más tiempo fue mayor. 10% de los que llevan más de 10 años sienten que una de las dificultades de estar en este país, en Costa Rica, es de que lo miran a uno mal, contra un 5% de los recién llegados. Y eso refleja de alguna manera el contraste, por un lado, de valorizaciones, de prioridades, de los recién llegados contra los que llevan más tiempo. Los que llevan más tiempo, su preocupación no es el trabajo, es integrarse, es asimilarse en un proceso de identidad nacional como es el de la costarricense. ¿Tienen acceso los nicaragüenses a los servicios sociales, a los servicios públicos en Costa Rica? ¿Qué dicen en esta encuesta sobre el ejercicio de sus derechos como migrantes, como residentes en este país? Claro, Costa Rica es una sociedad estrictamente legalista. Entonces, mientras vos no tengas un estatus legal, vos no vas a tener ciertos derechos. Entonces, cuando vemos que los que llevan más de 10 años, por ejemplo, el 70% tiene acceso a la caja del seguro, contra menos de un 30% de los recién llegados. Y eso, básicamente, está directamente relacionado con el estatus legal. Porque los que están recién llegados, aunque tengan sus papeles en proceso, todavía no tienen todos los derechos otorgados en el estatus costarricense. Entonces, ahí sí hay grandes diferencias. La integración de los niños en la escuela también es otro tema interesante. Entre los recién llegados, pues hay menos que tienen hijos, porque vinieron prácticamente solos, mientras que los que iban en este país ya más de años ya tienen hijos en este país. Entonces, hay diferencias ahí. Pero sus derechos son mixtos, porque tienen que ver mucho con el estatus legal. Esta encuesta se hizo principalmente en torno a las agencias donde los migrantes nicaragüenses acuden para enviar remesas a sus familiares en Nicaragua. ¿Cuál es la tendencia sobre el envío de remesas? Mire, la tendencia es interesante porque, debido a la crisis, la recesión económica que Costa Rica tuvo, primero, antes de la pandemia, después, la pandemia y la recesión económica que resulta de eso creó una tasa de desempleo fuerte entre los inmigrantes y, como resultado, hubo una caída en el envío de dinero. De hecho, en la encuesta, el 75% de los adultos dice que envían remesas. Es un 5% menos del número de nicaragüenses que estaban enviando dinero en el 2017, por ejemplo, el periodo posterior a la recesión económica costarricense. Y ese 5% pues tiene una gran diferencia porque estamos hablando de más de 10.000 hogares que dejan de recibir remesas en este periodo. Y estamos hablando que están enviando alrededor de 1.400 dólares anuales, unos 110 dólares más o menos, 110 dólares mensuales, y es el equivalente más o menos a un 20% de su ingreso mensual. Y pues eso va a las familias nicaragüenses. Estamos hablando alrededor de 200.000 transacciones mensuales de hogar a hogar de remesas. ¿Cuáles son las perspectivas de futuro de los nicaragüenses en relación a esta migración hacia Costa Rica, sobre todo después del 7 de noviembre de 2021? ¿Se va a estabilizar la situación o aumentará la migración a lo largo de este año? Para la mayoría de los nicaragüenses, independientemente del tiempo que llevan aquí, la perspectiva es que la situación en Nicaragua es muy negativa. Prácticamente el 80% de los nicaragüenses considera que después de las elecciones en Nicaragua la situación se ha complicado y va a ir de mal en peor, como diríamos. Entonces hay una perspectiva muy pesimista. También creen que va a haber más migración este año que el año pasado y pues realmente refleja el pesimismo, así como las condiciones económicas en las que se encuentra el país. Ahora, si va a aumentar la migración, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta? Por una parte, el gobierno de Costa Rica y por otra, pues la sociedad civil costarricense y nicaragüense para apoyar la integración y la absorción de un mayor flujo migratorio. Son muchos los desafíos y aquí es importante entender, en primer lugar, que sí va a haber una continuidad migratoria cuando se establecen lazos transnacionales, especialmente dentro de las familias, ya los vínculos transnacionales generan estas cadenas migratorias. Y cuando vemos aquí, por ejemplo, entre los que respondieron las encuestas, los recién llegados, un tercio dice que va a atraer a sus familiares y los que llevan más de 10 años, la mitad dice que van a atraer a sus familiares. Sí, y pues los que llevan más tiempo son una masa crítica mayor en todo el país. Entonces, estamos hablando de un porcentaje bastante fuerte. Uno de tres nicaragüenses dice que traerá a su familiar en el corto plazo. Esto te dice que hay una tendencia migratoria. Ahora, la inmigración se puede entender en términos de un proceso de incorporación y de integración. La incorporación es donde encontrás dificultades o encontrás oportunidades y retos para encontrar trabajo, vivienda, tramitar tus papeles. La integración ya es el proceso de internalización y de identificar tus valores, de alinear tus valores con los de la sociedad del país huésped. Y aquí en Costa Rica, pues, hay muchos retos. No solamente está el reto del trabajo durante el proceso de incorporación, sino un trabajo que te ofrezca oportunidades de movilización hacia arriba. El otro tema fundamentalmente importante es político. El factor principal que hace que la integración, es decir, la capacidad de sentirse a gusto en el país, de tener condiciones materiales para una buena vida en Costa Rica, están negativamente correlacionadas con las razones políticas de haber llegado al país. Aquellos nicaragüenses que entraron al país por razones políticas son los que han logrado integrarse en menor proporción. Entonces, el tema cívico, el tema de crear un clima de integración, de inclusión social a la comunidad nicaragüense, es fundamentalmente importante porque generaría oportunidades para todos los nicaragüenses y, por ende, mejoraría las relaciones y el crecimiento económico y social de Costa Rica. En ese balance de tensiones y oportunidades, ¿qué pesa más? Hay gente que se queja de xenofobia, otros dicen que la economía no tiene capacidad de absorber y, por el otro lado, de calificar también a los migrantes nicaragüenses para que puedan ocupar trabajos mejor remunerados y de mayor participación. ¿Cuál es el balance entre esas tensiones y oportunidades? Este balance se tiene que calibrar en relación con tiempos. Aquellos que están recién llegados, lo importante es lograr integrarles y mejorarles sus circunstancias materiales. Es lo urgente. A los que llevan más tiempo, el tema no es solamente el trabajo, sino es crear condiciones para que ellos se sientan incluidos en la sociedad costarricense. Ahí es donde el tema de la xenofobia viene a ser muy importante porque los estereotipos hacia el nicaragüense se reflejan, por ejemplo, cuando uno habla del mica con machete. Y esto pues crea tendencias muy negativas y la oportunidad de trabajo a veces puede ser reducida frente a esas percepciones. Esto se refleja más entre los que ya llevan más tiempo en el país, pero en este momento la prioridad del trabajo es importante y aquí es donde se hace una cualificación, trabajo decente. ¿Qué significa esto? Que la solidaridad del costarricense no está solamente en que se le dé un trabajo, pero que también tengan derechos laborales mínimos. Que la trabajadora doméstica, por ejemplo, se le respete su privacidad y también sus derechos laborales. Que no se diga, como comúnmente se dice en Costa Rica, tener cuidado con una mica si la contratas como trabajadora doméstica porque te pueden robar algo. O al mismo tiempo depositas tu protección en un guardia nicaragüense pero a la vez estás diciendo, esos nicas le disparan a cualquiera. Entonces realmente el trabajo decente es una condicionalidad muy importante para su incorporación, no solamente ofrecerle una oportunidad laboral. ¿Cómo se compara este flujo migratorio y esta tendencia que va a incrementar o se va a sostener con la que está ocurriendo hacia el norte, hacia los Estados Unidos, que el año pasado tuvo un incremento exponencial? Se compara en el sentido que históricamente la migración hacia Costa Rica ha mantenido una tendencia bastante normalizada. Crece en el 2020 y especialmente en el 2021. Va a continuar, por ejemplo, en el mes de febrero el número de solicitudes de refugio llegó a 7.000 que son 2.000 solicitudes más que las de enero y cuando vemos lo que ocurre en el año 2021 fueron 56.000 solicitudes de refugio. Ahora no todos los que solicitan refugio llegaron al mismo año pero es prácticamente más de dos tercios de esas personas. En el caso anterior, es decir, antes del 2020 más o menos históricamente había mucha migración circular de Nicaragüense a Costa Rica venían 40.000, 50.000 y se devolvían 30.000 y entonces quedaba un número neto menor a los 20.000. En el caso de Estados Unidos lo que estamos viendo es un fenómeno completamente históricamente incomparable. En el 2019 habían, que fue el punto ángido después del 2018 de la crisis 13.000 nicaragüenses que fueron detenidos en la frontera El año anterior habían sido solamente 3.000 y en el 2017 2.000 El año pasado fueron 90.000 Este año solamente, enero y febrero son 24.000 los nicaragüenses que han salido a Estados Unidos y han sido detenidos en la frontera Es decir, que la tendencia hacia Estados Unidos sigue de manera incrementada y está directamente relacionada con las condiciones políticas que ocurren en Nicaragua. Una última pregunta ¿Qué expectativa tienen los nicaragüenses migrantes en Costa Rica sobre si hay o no un cambio en Nicaragua? Dijiste antes de que opinan que la situación está peor la situación política del país Si hay un cambio en Nicaragua Si se acaba la dictadura en Nicaragua ¿Regresarían al país o se quedan en Costa Rica? La diferencia está a nivel generacional Los que llevan cuatro años en el país o menos dicen que ellos se devolverían en su mayoría 53% volvería 35% se quedaría El resto no sabe aún Los que llevan más de cinco años en la mayoría se quedarían en Costa Rica Y esto pues es consistente con el trabajo que hemos hecho en otras nacionalidades en otros grupos migratorios El inmigrante siempre vive la ilusión de la impermanencia especialmente entre los recién llegados Uno llega y dice Me devuelvo, me devuelvo Pasan los años y eventualmente se quedan en el país Ahora, la cuestión política sí constituye un factor importante en el determinante en la decisión a devolverse Si las cosas mejoran, se devuelve y esto lo vimos en el 2019 cuando hubo un retorno de nicaragüenses que se vinieron en el 2018 a Costa Rica y gradualmente se fueron devolviendo Cuando se complica la situación en Costa Rica, en Nicaragua en el 2020 vuelve otra vez una ola migratoria en el 2021 Eso es lo que dice Manuel Orozco investigador del diálogo interamericano y si ustedes quieren conocer más sobre los resultados de este estudio los invito a leer la historia completa en confidencial.com.ni Migrantes nicaragüenses de ayer En el país de Nicaragua no hay nada que hacer entonces vamos a Costa Rica a ir a coger café Y de hoy Realmente uno viene a trabajar a buscar trabajo por necesidad pues allá Nicaragüenses desplazados por la crisis Me vi obligada a movilizarme hacia este país Sus historias Estar en Antártida ha sido una experiencia bastante satisfactoria y más visitar la Antártida como investigadora ha sido es muy especial Sus logros La campeona que soy ahorita no es porque me fue fácil Sus retos Teníamos clases donde nuestros maestros eran americanos que no sabían hablar ni un poquito de español y era frustrante Sus aportes Somos nosotras las mujeres migrantes hablando sobre historias de mujeres migrantes El espacio que retrata y destaca a la migración nicaragüense Esto es Nicas Migrantes De Confidencial Y a propósito de los migrantes nicaragüenses en Costa Rica les presentamos a dos nicaragüenses que han encontrado un medio de sobrevivencia económica en las aplicaciones digitales de servicios de transporte como Uber y Didi Elmer Rivas nos cuenta la historia En Costa Rica las aplicaciones móviles están transformando los servicios de transporte Más de 40.000 socios conductores de las aplicaciones Uber, Didi e InDriver circulan en las principales ciudades costarricenses Entre ellos hay Nicas Alvolante Gira a la izquierda en ruta 310 que encontraron en la tecnología para el transporte una alternativa de autoempleo Osmín Porras y Amil Carbustos son dos nicaragüenses exiliados en Costa Rica que cruzan a diario los cuatro puntos cardinales de la capital Josefina Llevo dos años haciendo Uber Osmín originario de Carazo llegó a Costa Rica en 2018 a causa de la crisis política Antes de venirme era el gerente de servicio técnico de electromedicina en la empresa Bueller Pharma Toda mi experiencia laboral fue en electromedicina yo trabajé durante antes de eso yo trabajé durante 14 años para el hospital militar En un país ajeno las oportunidades de empleo para profesionales se reducen significativamente Ambos rentaron un carro y se inscribieron como socios conductores de las plataformas digitales Entonces opté por el Uber y homologué mi licencia me ayudaron otros compatriotas que ya laboraban en esto y desde entonces estoy trabajando en Uber Hola, buenas noches ¿Cati? Sí Empecé como conductor en principio pues trabajamos prácticamente lo que nos iba saliendo incluso trabajé en jardinería haciendo mensajería después y posteriormente estuve en remodelación y empecé los trámites de homologación de mi licencia Amilcar Bustos es originario de la ciudad de León es abogado y notario público y trabajaba con microfinancieras a cargo del departamento de recuperación y colocación de créditos Este carro no es mío este carro es alquilado ya se pagan aproximadamente 120 dólares semanales por lo general yo salgo a eso de las entre 7 y 8 de la mañana o a veces incluso más tarde todo va a independencia de la hora que termine ¿Tenés una meta de viaje durante el día? Mi meta son 60 mil colones ya que son aproximadamente 100 dólares Amilcar y Osmin son de los nicaragüenses en Costa Rica que no parecen nicas según los usuarios de sus servicios de transporte me han confundido con venezolanos me dicen no, no, no soy nicaragüense hay otros compatriotas que si no se equivocan y me dicen ¿cuándo vino a Costa Rica? por lo general el tico de costumbra ni siquiera dice buenos días sino que dice pura vida y son impresiones que yo como nicaragüense trato de conservar en 100% mi acento y mi forma de hablar incluso algunas expresiones nicaragüenses y si cuando ellos ya notan que ya a uno no les dice el pura vida y escuchan el acento diferente ya te dicen tú no eres Costa Ricense ¿verdad? ¿de dónde eres? yo soy nicaragüense entonces entonces no parece él le expresó bastante usual de lo que a mí me dicen una vez recuerdo recogí a un abogado y veníamos hablando un poco de jurisprudencia en algunos temas laborales yo le expresé y le digo yo soy abogado también pero no acá ¿y de dónde? igual él ni siquiera pensó o le pasó por la mente que era nicaragüense cuando los usuarios son nicaragüenses el encuentro se vuelve familiar ¿vos de dónde sos? vos sos nicaragüense ¿verdad? sí entonces empieza aquella conversación no amena de hablar de nuestras comidas eso es como sentir un abrazo o sea como encontrar un familiar que tenés muchos años de no verlo aunque no lo hayas visto absolutamente nunca a esa persona en general este trabajo y te lo voy a decir así claro claro hay que verguiarse si en esto querés tener un horario tipo oficina así bonito no vas a ver la ganancia porque tenés que ganar realmente para pagar el carro para sacar lo tuyo y la aplicación siempre debita pues siempre está sacando lo suyo las aplicaciones de geolocalización como Waze les permite conocer las calles y llegar sin dificultad a sus destinos pero eso no los exime de lidiar con lo que aún no están acostumbrados mayor tráfico vehicular ah eso es duro lidiar con las presas a veces un viaje que te va a llevar 20 minutos ya me he llevado casi una hora o más lo bueno es que el usuario sobre todo bueno el costarricense el que ya tiene y el que ya tiene rato de vivir en Costa Rica sabe que eso es habitual sobre todo cuando piden un viaje en horas picos además de las largas jornadas de trabajo el tedioso tráfico de la hora pico los riesgos de ser asaltados y los costos de la gestión de autoempleo los nicas al volante también deben lidiar con las implicaciones que tiene trabajar en un oficio no regulado por las autoridades costarricenses pues una de las principales dificultades ha sido el servicio todavía no está legalizado totalmente si la policía te agarra te baja las placas eso ya me pasó a mí cuando empecé a trabajar tuve que pagar una multa de 110 mil 700 casi 15 días sin trabajar pues eso me golpeó porque solo de estos estamos sobreviviendo cuando empiezo a estudiar y se esfuerza este lógicamente la pretensión es trabajar en lo que uno estudió y lograr el éxito no salir de tu país y ir a trabajar en lo que sea como me tocó en principio y ahora acá esto pues te da para vivir pero no es igual a tener un salario fijo donde vas a tener seguro social y vas a tener un aguinaldo a 15 años cosas por el estilo aquí uno se hace su trabajo todos tus beneficios te los haces con el día a día y ahora nos trasladamos hasta Santiago de Chile donde hace exactamente 10 días tomó posesión el presidente Gabriel Boric un joven socialista de 36 años que propone realizar un cambio profundo en su país con estabilidad democrática el proyecto de Boric y la generación política que representa ha generado grandes expectativas de cambio en América Latina entre quienes lo identifican como el representante de una nueva corriente de izquierda democrática a propósito de Boric y su proyecto de cambio en Chile conversamos con Patricio Fernández periodista y escritor chileno fundación del medio The Clinic y además miembro electo de la convención constituyente que tiene el mandato de proponer una nueva constitución para Chile el próximo 4 de julio le preguntamos sobre este proceso de cambio político que vive Chile y esto fue lo que nos dijo Patricio la nueva presidencia de Gabriel Boric y la generación política que lo acompaña ha generado expectativas de cambio no solo en Chile sino también en América Latina ¿qué representa el liderazgo de Boric y este proyecto político? Mira Carlos Fernando yo creo que en primer lugar representa la llegada de otra generación y de otro mundo etario de otro cúmulo de experiencias Gabriel Boric acaba de cumplir 36 años es una generación que en Chile nació exactamente el año del plebiscito en general esa generación nació el año 88 que fue cuando terminó cuando se votó en contra de Pinochet es la generación de la internet es la generación posguerra fría es una generación que bien representada por Gabriel está buscando otra izquierda ellos se han distanciado explícitamente así de Maduro y del chavismo como de Ortega y la dictadura nicaragüense de manera sin ambajes digamos tanto así que ese cambio de mando en Chile Gabriel Boric invitó a Yoconda y no a ningún personaje del régimen de manera que creo que generan que representan creo que representan la llegada de otros tiempos y otra manera de evaluar problemas futuros que no son necesariamente idénticos a los que quedan atrás pero al mismo tiempo tiene que resolver muchísimas de las demandas pendientes inconclusas en Chile y otras que surgieron después del estallido de 2019 y al mismo tiempo mantener el equilibrio entre la coalición política que lo ha llevado al poder ¿cuál es a tu juicio el principal desafío que enfrentará Boric? Es que mira yo creo que tú pusiste varios de los elementos sobre la mesa el principal desafío que va a tener Gabriel Boric es yo creo generar un cierto cambio con estabilidad es decir saber navegar en estos tiempos de incertidumbre y transformaciones donde por una parte hay una importante presión por cambios está manifestándose en la convención constituyente donde yo soy uno de sus miembros y se está repensando el acuerdo social y por otra parte estas incertidumbres contienen miedos y preocupaciones de pérdida no solo de deseos de ganancia o sea se ven conflictos migratorios por el norte de Chile hay conflicto en el sur con el pueblo mapuche donde hay muertes y balazos digamos y hay un aumento de la violencia de algún modo e inseguridad en la capital por lo tanto conjuntamente con esa transformación se ven al mismo tiempo preocupaciones en lo cotidiano creo que lidiar en este momento de cambio cuando toda una generación política va quedando atrás cuando la que entra es una generación nueva sin experiencia del estado que vienen digamos recién incorporándose a esto mantener los equilibrios saber sostener una estabilidad que le dé confianza a los inversionistas y al mismo tiempo genere mejoras en lo social por ahí van los retos yo diría nucleares una de las principales promesas de su programa de campaña es elevar la carga social de Chile en cinco puntos del PIB a lo largo de estos cuatro años de gobierno que es relativamente un plazo corto para aumentar el gasto público y promover políticas de equidad ¿cómo se puede lograr este incremento sin generar más tensiones y al mismo tiempo promover crecimiento económico? Bueno fíjate que venimos saliendo de un estallido social el 2019 en octubre del 2019 se produce este estallido que llevó a manifestaciones a lo largo de todo Chile y en muchos casos saqueos y quemas de edificios hasta incluso en pequeños pueblos de provincia o sea a lo largo de todo el territorio esto te lo digo para responder tu pregunta porque al mismo tiempo habría que decir cómo se puede generar estabilidad para inversiones que se puedan realizar en el mediano y largo plazo si no se genera una situación de paz social y una situación en que todos se sentan más incorporados algo de eso está en el reto del nuevo gobierno y esa es en esencia lo que le dio el arranque al proceso constituyente que nos tiene hoy día en Chile discutiendo una nueva constitución con nuevos pactos esto también es importante yo creo comprenderlo si existe incertidumbre o temor ante lo que el gobierno haga que es lo que encierra tu pregunta para los inversionistas mucho más todavía es también lo que decida la constituyente donde se están redibujando las normas sustanciales digamos en esto y donde está vuelven entra con mucha fuerza el tema ecológico el reconocimiento de los derechos sociales y garantizados vamos a pasar de un estado subsidiario a un estado social de derechos en fin estamos o sea no todo se radica en el gobierno a la hora de hacernos esas preguntas y cuál ha sido hasta ahora la reacción digamos de la clase económica chilena de los inversionistas internacionales a estas propuestas de cambio de Boric supongo que en este momento aún se viven los primeros días de una luna de miel ¿qué es lo que se espera a mediano plazo? aquí yo creo que hay varias cosas a considerar porque en tiempos de la campaña cuando estaba la competencia Boric y muchos veían que venía el triunfo de Boric se veía el triunfo de Boric como un fantasma muy amenazante como como que aquí llegaba un cambio de normas totales como que aquí llegaba una revolución digamos y en ese entonces se supo que hubo grandes fugas de capitales se llevaron platas inversionistas en fin se detuvieron proyectos de inversión todo eso fue cierto pero pero al mismo tiempo todos los primeros gestos de Gabriel Boric han sido muy estabilizadores puso como ministro de Hacienda a Mario Marcel quizá uno de los economistas más respetados de Chile que hasta hasta antes de aceptar este cargo era el presidente del Banco Central que había recibido homenajes un mes antes en las páginas del Mercurio alabado por moros y cristianos desde derecha a izquierda su nombramiento generó una gran tranquilidad o sea aquí venía una cosa más estable ¿en qué están hoy día esos mundos económicos inversores en fin yo creo que expectantes y por lo que a mí me toca escuchar y convivir diría que con buenos deseos pero todavía atentos y ahí estamos el gabinete de Boric está integrado por más mujeres que hombres y se define como un gobierno que claramente promueve una política feminista esto significa un cambio cultural o se traducirá en términos de las políticas públicas una vez más te lo tengo que vincular con la discusión constituyente porque vemos ahí una realidad muy consolidada Gabriel Boric presentó su gobierno como un gobierno feminista no sólo como un gobierno con preocupaciones feministas sino un gobierno feminista si una fuerza hoy día uno podría decir que ha irrumpido de manera pero muy muy presente muy muy insoslayable son las mujeres en Chile lo estamos viendo en muchas partes del mundo pero en Chile desde 2018 empezaron movilizaciones tomas marchas feministas con cientos de miles si no millones de personas en la convención constituyente se habla de una democracia paritaria están discutiéndose varias normas donde se establece que todos los cargos públicos todas las distintas dependencias del Estado tendrán la obligación de tener tanto hombres como mujeres por lo tanto estamos hablando de una una transformación muy profunda yo más de alguna vez en conversaciones lo he comparado esto con el fin de la esclavitud tengo la impresión de que es una revolución de una hondura tal que es que toda una parte entera de nuestra especie que hasta ayer en la tarde era mirada de una manera menospreciada digamos de algún modo aunque algunos quieran decir lo contrario de pronto ha irrumpido con toda su fuerza exigiendo exactamente el mismo lugar de los demás y de los hombres ese cambio yo creo que acá se está dejando ver con mucha fuerza esta asamblea constituyente de la que vos formás parte y que fue la manera de encauzar políticamente e institucionalmente la demanda del estallido social hacia donde apunta uno lee lo que ocurre en Chile y parece que hay un debate entre quienes dicen que la nueva constitución le puede dar un mayor impulso al proceso que está promoviendo Boric otros hablan y temen de que va a generar una polarización que más bien podría estancarlo yo partiría respondiéndote de este modo la convención constituyente para quienes se sientan admiradores de la democracia no puede sino ser vista con mucho afecto en su esfuerzo ¿por qué? porque esto es es la invitación digamos a que la ciudadanía representada cultural y socialmente de una manera que yo no había visto nunca en Chile estamos hablando de una convención de 154 personas donde la mitad son mujeres están representados a los pueblos originarios el 40% tiene menos de 40 años están representados todos los sectores sociales desde empleadas domésticas hasta empresarios o gerentes digamos de empresas desde el almirante Arancibia que participó en la dictadura pinochetista hasta quienes fueron torturados ahora todo esto que te estoy diciendo lo vuelve un espacio muy complejo de decisiones porque como sabemos la democracia nos puede gustar pero nadie dirá que es fácil mucho más sencillo son los totalitarios los autoritarios que resuelven con un solo mandato ahora en este encuentro llegan aquí a discutir fuerzas también resentidas dolidas heridas que han sido marginadas y que arrastran rabias y por lo tanto esas rabias han encontrado un lugar de escena al interior de esto y eso es verdad es un tiempo de incertidumbre porque nadie podría decir que de esta discusión está regalado el final feliz pero al mismo tiempo solo malintencionadamente se podría también decir que ya está determinado el final calamitoso estamos ahí y lo que uno puede ver es que la decisión de que las normas finales que van a la constitución se decidan por la votación de dos tercios de los miembros de la asamblea va generando una moderación en el resultado que a mí por lo menos me va llamando la atención o sea mientras las noticias que se emiten tú y yo sabemos bien lo que es la prensa son las más ruidosas las más rimbombantes lo que genera titular es lo escandaloso lo apabullante lo que se ha terminado por consolidar como normas son más bien normas sensatas veamos cómo continúa esto ahora junto con esto no puedo sino decirte que es un proceso muy complejo muy agotador a veces estimulante y a veces preocupante donde está en juego digamos decisiones muy grandes así que ahí estamos la constituyente tiene un plazo para concluir la redacción o la propuesta de esta nueva constitución que sería sometida a posteriormente a un plebiscito cómo entra en vigencia es decir quién la va bueno la tendrá que promulgar el nuevo el parlamento electo y ponerla en función la convención termina su trabajo en principio el día 4 de julio un año después de que comenzó el 4 de julio del año pasado digo en principio porque uno de los temas que rondan acá es que estamos tan presionados por los plazos que está está la duda también sobre la mesa de si vamos a alcanzar ahora la verdad es que para para ampliar los plazos requiere una aprobación del parlamento y hoy día hay un parlamento que en el senado al menos tiene más de la mitad de derecha estas son las contradicciones a su vez que se viven en Chile y que creo que son interesantes de ver lo increíblemente gaseosas ya que son las voluntades populares digamos un 80% votó a favor de una nueva constitución una una un solo una minoría de los constituyentes aproximadamente el veintitantos por ciento son de derecha en las elecciones parlamentarias siguientes la derecha sacó un triunfo que no había tenido desde la recuperación de la democracia en las elecciones presidenciales en la primera vuelta José Antonio Cast de extrema derecha fue el ganador de la primera vuelta y en la segunda vuelta ganó arrolladoramente Gabriel Boric o sea estamos en unos mundos muy difíciles digamos de encerrar en un diagnóstico muy preciso esto que nosotros tenemos que entregar el día 4 de julio es una propuesta de constitución para los chilenos nosotros no estamos determinando la constitución porque esta constitución será plebiscitada dos meses después quienes están llamados en el fondo aquí a decir queremos o no queremos esto nos gusta o no nos gusta es la ciudadanía chilena y eso vendría a ser si terminamos el 4 de julio por ahí por septiembre si no terminamos el 4 de julio no te puedo contestar nada más volvamos al presidente Boric en su mensaje inaugural destacó el tema de los derechos humanos en su política exterior y ha nombrado como canciller Antonia Urrejola muy admirada en Nicaragua por la labor que desarrolló al frente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ¿cómo se puede traducir estos principios en la diplomacia chilena? Yo no puedo sino ver en el nombramiento Antonia Urrejola un gesto respecto de los derechos humanos sin signo ni carga que los apellide y no puedo tampoco sino ver un mensaje a cierta izquierda en América Latina digamos si es que no tenían la voluntad de dar ese mensaje el mensaje se emitió igual ahora yo creo que está ese mensaje es este gobierno no está para proteger calamidades de quienes considere cómplices o atrocidades de quienes considere o quienes alguien pueda creer que son de los propios sino más bien para jugársela por esos derechos humanos y para considerar adversario por lo menos sino enemigo a todo aquel que viole los derechos humanos sea el signo que sea con el que lleguen yo en ese sentido aplaudí me alegró mucho el nombramiento de Antonia Urrejola que dicho sea de paso tiene una larga historia progresista militante del Partido Socialista en Chile o sea no estamos diciendo que sea poner a una persona de derechas o reaccionaria en la defensa de esto sino que una persona justamente de las izquierdas que desearía diría yo ensalzar el gobierno de Gabriel Boric que son transformadoras respetuosas de los derechos humanos y sin ningún tipo de confusión a la hora de condenarlos vengan de donde vengan esta iniciativa política de Boric que ya representa una nueva propuesta de renovación en la izquierda de América Latina ha sido ya atacada por Nicolás Maduro que la llama la izquierda cobarde y en este acto de inauguración que has mencionado que bueno no invitó a Maduro tampoco invitó a Daniel Ortega pero sí invitó al canciller de Cuba ¿por qué esta distinción entre estos tres regímenes autoritarios del ALBA? Soy incapaz de contestarte rigurosamente pero habría que pensar que parte de la coalición también de Gabriel Boric y del Partido Comunista cómo adentro de esa coalición conviven distintas percepciones del mismo tema que estamos hablando yo creo haberte presentado la que es la presencia nuclear que es la que encarna el presidente Boric pero en esa alianza efectivamente también está el Partido Comunista que no tiene la misma relación con los gobiernos que mencionaste ni menos con el de Cuba supongo que algún gesto o juego interno habrá habido en eso y por otra parte lo que uno sabe yo de Cuba es un país al que me he dedicado algún tiempo por algún misterio de la historia ellos saben arreglárselas para mantener un cierto espacio de no sé cómo llamarle mínimo respeto escondido por ahí porque no necesariamente se lo merecen más bien no se lo merecen pero saben cómo manejarlo internamente en muchos países algo de eso habrá bueno pero en Cuba están condenando ahora a 30 años de cárcel a la gente que salió a protestar en el estallido cubano y por el otro lado hay una contradicción completa desde el propio descripción constitucional de Cuba en relación a principios de democracia eso entra en contradicción con lo que Boric está proponiendo completa y totalmente yo diría más yo diría que Gabriel Boric es un cómplice total del movimiento San Isidro es un cómplice de las nuevas generaciones que piden ahí libertad forma parte de ese más próximo al movimiento de Junior que de cualquier otro viejo carcamal del régimen no tengo ni la menor duda al respecto dicho eso la política es tan rara y ahora vamos a las noticias que no alcanzaron en el informe semanal en la última Mirada News hola bienvenidos a la última Mirada News soy Juan Carlos Sampié después de 21 días de inexplicable ausencia ahora ya sabemos lo que hace falta para que Daniel Ortega dé la cara una cita con su banquero favorito le damos bienvenida a Dante donde ya contamos con una oficina en nuestro país del banco creo que al comandante se le olvidó que el BESIE ha tenido oficina en Nicaragua desde hace décadas lo que están inaugurando ahora es un nuevo edificio valorado en 16 millones y medio de dólares presidente y señora vicepresidenta primero que todo un honor estar de vuelta aquí en este hermoso país desde el momento que uno entra se siente la cálida recepción al entrar aquí a Nicaragua muchas gracias pues señor Mossi esa calidez de Ortega que usted disfruta es un calor infernal que nos ha costado más de 355 asesinados más de 177 presos políticos y más de 170 mil nicaragüenses que se han ido al exilio desde el 2018 pero siga siga durante mi enfermedad hace dos años un recuerdo que yo guardo muy cercano fue que solamente permitieron un ramo de flores en mi cuarto y era solamente uno que ustedes enviaron un ramo de rosas amarillas para que durante mi recuperación rosas amarillas la flor de la amistad tiene suerte porque las flores que usualmente les gusta repartir son estas un honor estar acá en la compañía de ustedes en esta hermosa tierra de lagos y volcanes que se cuide a Nasha Campbell Dante Mossi está aplicando para ministro de turismo dos días más tarde Ortega y sus altos ministros hicieron una misión de reconocimiento en las nuevas instalaciones de Elbesie después de su inauguración oficial Dante Mossi tomó una página del manual de Rosario Murillo y citó a Rubén Darío como bien lo dijo el maestro Rubén Darío hijo pródigo de esta tierra no dejes apagar el entusiasmo virtud tan valiosa como necesaria miren cuánto entusiasmo esa es la cara de un hombre entusiasmado por qué parece que se acaba de levantar de quién de los pueblos centroamericanos esa es la cara del presidente de un banco que acaba de inaugurar una sede millonaria esta parece una reunión surrealista ni que lo diga comandante porque estamos hablando aquí y si vemos un poco más allá afuera dificultad en la crisis que está afectando al mundo guerra no puede decir la invasión de Rusia a Ucrania porque Putin le pega muchas gracias por acompañarnos y ser parte de un capítulo muy relevante de la historia del Bessie la victoria de el nuevo Bessie espírrica Ortega llevó a todo su gabinete para hacer bulto porque ninguno de los directivos de los países miembros del Bessie vino al evento nadie excepto Dante Mossi se quiere tomar una foto con Ortega y Murillo y parece que Dante Mossi está queriendo ganar puntos para aplicar al combo Funes buen cálculo Mossi con todo el gabinete económico sancionado sos el mejor candidato para liderarlo Juan Carlos Ortega hijo de la pareja presidencial declaró vía Twitter que el futuro de Nicaragua huele a Corea del Norte el sistema de partidos políticos debe reinventarse o tomar el camino más sano que es hacerlo desaparecer y establecer el modelo de partido único por supuesto que quieren formalizar el sistema de partido único ustedes ven a uno de estos maje ganando la presidencia en una elección limpia pero ellos no son los únicos beneficiados esta es una buena noticia para los partidos zancudos ya no tendrán que disfrazarse de opositores y podrán estrenar las camisetas que llevan años regalándoles el pueblo está con él centro familiar y comunitario Elena del Carmen Lau realizó un acto cultural para celebrar el primer aniversario de haberse creado para brindar atención gratuita a niños embarazadas y adultos el régimen celebró el aniversario de la confiscación del edificio donde funcionaba la ONG Popolna con un sociodrama de atención social le tenemos realizado una piñetita y después caramelos podrían hacer un centro de salud como este en un edificio no confiscado pero gallina que come huevo ni que le quemen el pico hey se imaginan cuántos niños podrían atender en un centro de salud abierto en el edificio de 16.5 millones de dólares del BESIE es solo una idea Popolna es una de las organizaciones canceladas por el ministerio de gobernación y la asamblea nacional por represalias políticas esta semana 25 más se unieron a una lista que ya suma 139 ONGs fundaciones y organizaciones civiles entre ellas el ambientalista centro Humboldt y operación sonrisa ¿operación sonrisa? la ONG que brinda operaciones gratuitas a niños con paladar hendido ¿pero por qué? ah sí porque sonreír no es lo de ellos en realidad la estrategia del régimen es desaparecer cualquier iniciativa de ayuda que provenga de la sociedad civil para que todo dependa del comandante y la compañera creo que ya no tenemos que esperar por el sistema de partido único malas noticias el ministerio de relaciones exteriores renegó de la subasta electrónica de la orden Jesús de Marcoleta que no le dieron al anuncio apostólico Valdemar Somertag y se la entregaron a Jordi Reich jefe de la delegación regional del comité internacional de la Cruz Roja internacional para México y Centroamérica Reich no pudo hacer más que poner una foto del evento en sus redes sociales para finalizar el anuncio Valdemar Somertag no ha desempacado su valija y la iglesia nicaragüense ya enfrenta un nuevo escándalo soy el padre Augusto César Marín Arauz de la ciudad de Estelí Nicaragua América Central va a decir también sus generales de ley y número de cédula esta carta es la respuesta a una misiva que he recibido de parte del administrador apostólico José de Vacante Monseñor Rolando José Álvarez Lagos Padre ¿por qué hace esas pausas orteguistas? Con todo respeto su excelencia Monseñor Rolando ¿celebra usted el misal de Pablo VI obedeciendo a las rúbricas? ¿Acaso no es usted el gran innovador de bailes y cantos protestantes pentecostales en las misas que lamentable y trágicamente tienen que sufrir sus feligreses? Esto se está poniendo personal Es cierto que el padre Álvarez le hace a las tablas pero tampoco a Israel Lanusa El padre Augusto César Marín publicó en Facebook un video de 47 minutos para quejarse después de que el padre Rolando Álvarez denegara un permiso para oficiar una misa tridentina ¿Y qué es una misa tridentina? Pues es la misa tradicional que se celebraba en latín de espalda a la feligresía Esta manera de practicar el rito cayó en desuso después del concilio Vaticano II en 1965 pero se puede celebrar con autorización del obispo Yo no soy teólogo así que no les puedo decir quién tiene la razón pero ¿47 minutos para decir eso? ¿A quién me recuerda ese desdén por la economía del lenguaje? Ah, sí ¡Ay, el mundo! ¡Ey! Es el padre Marín con la compañera Rosario Seguro pasaron hablando horas Según el abogado Yader Morazán el padre Marín es cercano al sandinismo con varios parientes trabajando en las filas del régimen entre ellos el recién defenestrado embajador de Nicaragua en Cuba Siddhartha Marín Estoy seguro que esto es una coincidencia y no parte de la ofensiva del oficialismo en contra de los sacerdotes que defienden los derechos humanos Después de todo no hay nada más nica que una misa en latín ¡Ay, el mundo! O quizás alguien necesita una licuadora Exigimos la liberación de los más de 170 presos políticos y la anulación de los juicios espurios en su contra Hola, ¿qué tal? Soy la Nicaragua La valiente mujer Buenas noches Así llegamos al final de esta semana nuevamente gracias a toda nuestra audiencia por su solidaridad y según nos lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica para seguir derrotando la censura en Nicaragua en Costa Rica en Estados Unidos y Canadá en España en Europa y en América Latina Ya somos 350.000 suscriptores en YouTube y les agradecemos profundamente por su apoyo y su confianza y a los que aún no están suscritos les pedimos que se sumen a esta cruzada para estar conectados con la verdad Síganos en Twitter a lo largo de la semana y los invito a suscribirse de forma gratuita al canal de Telegram de Confidencial para recibir todos los días nuestras alertas noticiosas Regresamos el próximo miércoles en esta noche con Cindy Regidor siempre a las 8 de la noche Buenas noches Confidencial 25 años investigando y contando la verdad la política la economía y la sociedad la aspiración de un país con democracia prosperidad y justicia la corrupción la pobreza y la violencia los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses revelamos revelamos la verdad que otros ocultan fiscalizamos el poder promovemos el debate público hacemos periodismo independiente por una ciudadanía crítica y mejor informada contá con nosotros estamos cada vez más cerca de vos nunca podrán confiscar la verdad confidencial conectados con la verdad ¡Gracias! ¡Gracias! 0